Ofrezco a mi hija al mejor postor, y es justo también lo que dice Ana, quien asegura que está cansada de mantener a su hija Febe y quiere que se vaya de su casa para que ella pueda vivir tranquilamente con su novio y además afirma que ya le encontró al hombre que asegure su futuro. ¿Qué tal? Vamos a conocer la historia. ¿Estamos listos, cabina? ¡Comenzamos! ¡Vámonos! Ya estoy harta de estar manteniendo a mi hija Febe. Ella ya está lo suficientemente grandecita como para que un c*** la mantenga. Estoy cansado de que la señora Ana me quiera meter a su hija Febe por los ojos. Estoy muy apenada con mi vecino Johnny. Quiero que sepa que yo no comparto las ideas de mi mamá Ana. Yo estoy enamorado de Ana, es por eso que quiero que sepa que estoy dispuesto a hacerme cargo de ella y de sus hijas. Bienvenida, Ana. ¿Cómo estás? Este, más o menos, Rocío. Sí, más o menos. ¿Por qué? Más o menos porque estoy preocupada por mi hija. Ok. Te presento a César Ortiz, que es nuestro abogado, y pues esperamos que en un momento más a Gaby Mejido, que es la psicóloga, para, bueno, comenzar a que escucha también y obviamente ofrecerte la ayuda, que ese es el propósito de que vengas a compartirnos tu historia. ¿Te parece? Claro, sí, está bien. Cuéntame, Ana, o cuéntanos, Ana, ¿cómo que andas ofreciendo a tu hija? Pues, sí, Rocío, porque, como te comentaba, estoy preocupada por ella, por su bienestar, porque ella no tenga una vida como la que tuve yo, que sufra económicamente, ¿no? Su papá de Febe fue una persona irresponsable, me dejó embarazada. O sea, he sufrido mucho a raíz de todo esto y, bueno, yo no quiero que ella pase lo mismo, ¿no? O sea, quiero que tenga, que no batalle, que no le falte de comer, que no le falte de vestido. Oye, te pregunto, ¿qué aprendiste tú de esa relación en donde dices que el papá de Febe te dejó embarazada, un irresponsable y demás? Porque digo, ok, nos puede pasar una vez, pero ya más, tienes una pequeñita de un año. Así es. Y que yo sepa, tampoco el papá aparece por ningún lado y repetiste la historia. Pues, exactamente por eso no quiero que ella le pase lo mismo, ¿no? O sea, ¿vas a hacer lo mismo con tu hija de un año también? Pues sí, sí, es probable, sí. O sea, si Dios me permite la vida, lo voy a hacer. No quiero que sufra, no quiero que les falte de comer, que les falte un vestido, un calzado. ¿No sería mejor, por ejemplo, Febe, estudia? Por ahora ya no. Y por qué no mejor brindarle las herramientas que se necesitan, ¿no, César? Para que ella estudie, que pueda progresar, que se pueda abrir camino por sí sola y no que precisamente dependa de una relación o de un hombre en este caso para salir adelante solamente por cuestión económica, ¿no, César? O sea, yo creo que es mejor la herramienta del estudio. Exacto. Como padre tienes que orientar a tus hijos directamente a que se hagan de herramientas para que se puedan valer por sí mismos en la vida. No conseguirles a una persona, hombre o mujer, para que se haga cargo de ellos. No son esclavos, no son objetos, son personas. Y aquí hay algo muy delicado conforme a lo que tú estás diciendo. El hecho de que tú ofrezcas a tu hija para que alguien la mantenga y supongo que tú estás esperando que tu hija trabaje o realice algún tipo de favor o como al parecer lo podrías llegar a pensar tenga algún tipo de favor sexual en pago a ese acogimiento que pudiera tener esa persona a la que tú buscas, eso se llama trata de personas. Ya más o menos con la lectura de tu caso, este es el primer delito que te digo, ten cuidado porque es un delito que puede llegar a tener hasta cerca de 20 años de prisión. Y además la decisión de que Febe ya no vaya a la escuela fue tuya. O sea, ¿por qué la limitaste? Era necesario, Rocío. ¿Por qué era necesario? Porque alguien tiene que ayudarme a cuidar a la niña. O sea, todos estos años yo he estado trabajando. Y bueno, de alguna manera, ella ya iba mal en la escuela. La encontré dos semanas antes de sacarla en la esquina con unos vagos cualquiera. No, la encontraste con un chavo que yo sé que le gusta a Febe y que se estaba dando un beso y no te gustó el chavo. Para mí es un... Bueno, para nada, ¿no? No lo sé, pero era su compañero de la escuela. Entonces tú toma la decisión. Simplemente es lo que yo no quiero, ¿no? Que ella se vaya con cualquiera. Yo la amo, es todo para mí, mi hija. No estás demostrando que la amas, Ana. Le estoy enseñando a que no sea tonta, a que no busque a alguien sin esto. A ver, eso no es amar a una persona. Sí, la amo, la amo demasiado, demasiado. Entonces tu amor o tu... Yo pienso para que ella no sufra económicamente. Ok, tu concepto del amor está totalmente equivocado. O sea, no... Aquí en este sentido ya no hay amor. Ajá. Para mí... O sea, ¿admites que no amas a tu hija? Sí, sí la amo, a ella sí. Pero yo le he enseñado a ella que no se fije ya en el amor. El amor ya no existe. En cuanto a los hombres. Ella tuvo la oportunidad de estudiar, ya no quiso, me iba mal. Ya se iba a la esquina a besuquearse con el... ¿No quiso o tú la obligaste a salirse de la escuela? La obligué, de cierta manera. Es un derecho de tu hija. Tú ni tú ni nadie, aunque sea su mamá. Ya le dio el derecho de que estudiara y no lo quiso aprovechar. O sea, simplemente ahorita lo que yo quiero es que si no aprovecho el momento del estudio, pues entonces que haga algo bueno. Para mí ya es un gasto innecesario tenerla ahí conmigo. Sí me ayuda con la niña. A pesar de que es la nana de tu hija. O sea, porque si ella lo ve por tu hija, tú lo ves por tu hija. Simplemente tiene que hacerlo. Yo ya di muchos años de mi vida por ella. He trabajado demasiado. Rocío, yo trabajo desde las 8 de la noche hasta las 10 de la noche. Bienvenida al mundo real. Todos lo hacemos. Realmente digo, creo yo, creo yo que es necesario. Ella ya es una mujer, una chamaquita independiente. Ya le enseñé, ya la crecí. Sí, ahora pues también a ella le toca ayudarme, ¿no? Aportar, según tú. Aportar, exacto. No quiso seguir estudiando, bueno, como tal, porque ya iba mal. La veía en la esquina con los nacos, con los vagos. Entonces, ¿qué dijiste? Que se ponga a cuidar a la niña. No, prefiero que cuide a la niña, prefiero que cuide a la niña, haciendo en las esquinas besuqueándose. ¿Y tú le has preguntado a Febe? Porque pues la verdad ya se me estaba volviendo medio loquita. Tú le has preguntado a Febe, no creo, ¿eh? Ella es como bastante madura y es una chava muy centrada y sí quiere seguir estudiando. No es madura, Rocío, porque yo he hablado con ella muchas veces y le he dicho a mi hija, tu porvenir. Ajá, ¿qué quieres? ¿Sufrir como yo? ¿Batallar como yo? Según tú, para ser madura tienes que pensar en el porvenir. Pues es que ya, la verdad, Rocío, el amor no existe, Rocío. Claro que existe. Yo se lo he dicho a ella, no te engañes, no te engañes, te bajan el sol, la luna y las estrellas. ¿Y qué pasa al último? Te pasó a ti. Te dejan embarazada. Te pasó a ti, te pregunto. Exactamente con las dos personas. Ok, te pasó a ti por tu mala cabeza, por tus malas decisiones, por lo que tú quieras, pero esa es tu vida. No, no, yo no quiero que ella sufra lo mismo. No tienes por qué heredarle a tu hija ese tipo de cosas. Simplemente trato de abrirle los ojos, que se pongan listas. De la manera equivocada. No es equivocada. Estás mal. No es equivocada. Si no tenemos dinero, no comemos, no vestimos. Para tener dinero tenemos que trabajar. Yo lo que le doy a ella, Rocío, trabajando, me ha costado, pero le gusta lo buena a la chamaca. Un naco de los de la esquina no le va a dar lo que yo le doy. Entonces, lo mínimo que ella puede hacer es ayudarme con la niña. ¿Quién te aconseja? La vida. Más bien, mal aconseja, ¿no? La vida, la vida me ha enseñado a hacer así. No me digas. Y es lo que yo le enseño a mi hija, no seas tonta. Entonces, a ver. Lamentablemente me embarqué muy chica, ¿no? Con el papá de... Pues fue tu decisión. Ahora, tú te embarcaste muy chica. Y fíjate tu palabra, ¿eh? Lamentablemente. Ay, lamentablemente porque realmente mi hija es la cara de ese estúpido. O sea... Ah... O sea, no. O sea, a esa persona yo la odio como a nadie. Me hizo ver mi suerte, me hizo sufrir. Entonces, tu hija... Pobre, o sea... Tu hija es parte de esa venganza o rechazo que tienes hacia ese episodio de tu vida que te trae malos recuerdos. La verdad, Rocío. Sí, la verdad. Para mí mi hija ya ahorita es una carga. Realmente la crecí por no ser mala, ¿no? Sí la quiero, sí la amo. Pero ya en mi vida, o sea, ya me cuesta mucho trabajo darle. Son muchos gastos, la renta. O sea, el papá de ella me dejó muy mal, muy mal. Es lo que yo trato de hacerle entender a ella, vaya, ¿no? Que no el amor, no. Oye, Ana, te tengo una noticia y no es buena. El dinero es bueno. Te tengo una noticia y no es buena. Sí, el dinero es bueno. El dinero sí creo. El dinero es bueno y obviamente... En los hombres en el amor ya no, Rocío. Ok, es tu punto de vista. Yo soy de otra manera. Yo sí quiero que crezca Amy y así quiero que sea febre. Pero estás totalmente equivocada. Y yo creo que estás lastimando a tu hija. La vida me ha dicho que no, Rocío. Y lastimar no es amar. Todo lo que estás haciendo no es precisamente la apología del amor, sino todo lo contrario, ¿no? Estoy pensando en su futuro, Rocío, en su porvenir. Que ella viva bien económicamente. Económicamente. Probablemente también en el mío. Probablemente. O sea, digo, yo he habido toda una vida por ella, ¿no? Confirmo. Ahora le toca también a él ayudarme. Porque tú ya dijiste que te tiene que ayudar con tu hija y económicamente. Y estás muy equivocada. Me tiene que ayudar porque yo le he dado. Ni te tiene que ayudar, aunque tú le hayas dado, porque la obligación de los padres es darles a los hijos... Ya se lo dije. No solamente sustento, educación, techo, una vida digna. El techo lo tiene. Tú le estás responsabilizando de cuidar a una niña que tampoco es su obligación, porque no es su hija. Pero tiene que hacerlo. Es su hermana. No tiene que hacerlo. Ya lo que hizo no le echó ganas a la escuela. No puedes obligarla. Tiene que ponerse a hacer algo. Gaby, por favor. Ana, dijiste hace un ratito, es una mujer independiente. Efectivamente. Demasiado. No te pertenece. Ella es quien debe de empezar a tomar sus propias decisiones. Ella, como tú muy bien lo dijiste, como mujer independiente, hablas de ella como si fuera una extensión que viene a servirte a ti. Y es un ser humano completamente independiente. Que no le toca la responsabilidad de su hermana, que hasta donde yo entiendo lo hace por el gran amor que le tiene a la hermana. Que no le toca ayudarte a ti económicamente, me corregirá César, pero la obligación es de padres a hijos, no de hijos a padres. Y en este sentido estás exigiendo que ahora ella te regrese lo que sin duda le has dado. Y eso está muy bien. Pero ella no está obligada, creo yo, ni moral, ni legalmente a hacerlo. Ella es un ser humano independiente de ti que tiene que empezar a ver por ella y no por ti. Porque a mí también me suena a, me preocupa su porvenir, pero pues de... Ay, me voy pegando. ¿Qué me voy a recibir yo para hacer el beneficio? Ay, me voy pegando, me llevo una tajadita, ¿no? A lo mejor todos piensan que soy la más mala de las mujeres y la más mala de las madres. No, mira, yo no sé si eres mala o no, pero yo sí te puedo garantizar y firmar sobre lo que quieras que estás equivocada. Quiero que se busque a alguien bien. Así que analiza un psiquiatra, o sea, estás equivocada de los pies a la cabeza. Es un dato de pago, ¿no? No con un... Por ejemplo, tú quieres que se fije en Johnny. Yo quiero algo bien con... Ay. Tu vecino. Obvio, es un niño bien, está bonito, tiene dinero, está estudiado, es contador. O sea, es el perfecto para ella. Aunque Johnny tenga novio o esté saliendo con alguien. Ay, eso a mí no me interesa, ¿eh? No me interesa. No. Mi hija vale mucho. O simplemente si Johnny no está interesado. Es muy bonita como para que a Johnny no le pueda gustar. ¿Y si Johnny no está interesado? Sí, sí, debe de estar interesado. Sí, sí, debe de estar interesado.